En este video vamos a hablar de varias cosas, de hecho no sé qué título le voy a poner, pero vamos a ver por qué el mercado, ahorita que muchas personas están considerando ya que estamos en un mercado bajista, que realmente tenemos acción del precio que es para un mercado bajista, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que estoy planeando yo, qué es lo que ha pasado con el último trade. Haber estado comprando en estos puntos claramente siempre es buena idea, y como les mencioné estuve comprando cuando Bitcoin llegó a 27, Ethereum también en los 1900 y ahora se está recuperando. Si tuvimos un mínimo menor, pero si ven la vela semanal actualmente en Bitcoin, parece que va a cerrar otra vez por encima del soporte de los 30 mil. Básicamente esto sería un fake out, o sea, sí, momentos de capitulación, si tuvimos volumen también. Los peores momentos para estar vendiendo, aquí nadie quiere estar vendiendo, no tienen que estar de acuerdo conmigo en muchas cosas, pero estén de acuerdo conmigo que no hay que vender cuando hay pánico, eso es de los peores errores. Y otra cosa es nunca estar comprando cuando hay mayor FOMO. ¿Qué podemos esperar ahora para Bitcoin? También vamos a hablar del mercado del S&P 500. Hoy hemos tenido días verdes, bueno, estamos viendo la vela semanal, pero si vamos a la vela diaria, llevamos dos días verdes para el S&P 500, y siempre es bueno estarlo revisando porque mucho está correlacionado. Eventualmente sí vamos a ver días donde sí Bitcoin no está correlacionado a acciones, a la bolsa en general, pero últimamente, en los últimos días, sí lo ha estado. Y para el S&P 500, al menos aquí en VOO, ya tuvimos un 20% de retroceso. De hecho, si lo vemos acá también, específicamente en el S&P 500, fue exactamente un 20%. Justo en el 20% tocó el extremo anterior y generó piso, que fueron buenos puntos de compra. Yo sé que a veces las personas dicen como no, pero voy a esperar a que caiga más. ¿Cómo es posible que va a comprar y después cae otra vez? Es que nunca se sabe, realmente nunca se sabe. Uno no sabe cuál es el fondo. Uno lo mejor que puede hacer es ver historia, ver cómo han sido mercados bajistas anteriores. Y si uno sabe que normalmente los mercados bajistas anteriores tienen un retroceso, en este caso, en el S&P 500, como de un 20%, aquí, por ejemplo, en el 2018, de un 20%, podríamos decir que estamos en una situación similar, otro 20%. ¿Podría ser 30? Sí, como lo fue en pandemia, que de hecho fue más de un 30%, fue un 35%, pero bueno, eso fue un cisne negro. Eso es algo que fue a nivel global, fue inmediato y fue algo que no pasa cada rato. Igual, podemos esperar cisnes negros cada una o dos décadas, pero cuando pasan, son así, fuertes. Y ahora que estamos acá subiendo, por acción del precio, es normal que tengamos una corrida, porque se ha sobreextendido la caída. Llevamos muchas velas en bajada. También lo podemos ver en Nasdaq y en Bitcoin. También teníamos muchas velas. Como siempre menciono acá, o sea, el precio es como un elástico. Si se estira mucho, ya sea para arriba o para abajo, tiene que también devolverse ese elástico. Entonces, por ahorita este trade va bien y lo llamo trade porque sí estoy considerando ir tomando ganancias eventualmente. ¿Y por qué voy a tomar ganancias? Porque si realmente es un mercado bajista, que definitivamente lo es, lo que no sabemos es qué tan fuerte va a ser este mercado bajista. Muchas personas tienen miedos. Muchas personas, incluso a veces cuando estamos creciendo, dicen, no, este ya no va a ser el mercado alcista como los anteriores. Yo también he dicho eso viendo la acción del precio. Mucho de trading e invertir. No se trata de adivinar el futuro. Es ver qué va diciendo el precio en el momento. Pero ahora que estamos acá con un mínimo menor, pero nuevamente que semanalmente estamos todavía en el soporte de los 30 mil. Fake out, pero simplemente el weak, el extremo, y estamos cerrando por arriba de los 30. Si cierro así la semana, ¿verdad? Muchas personas también diciendo que era diminishing returns, o sea que se está convirtiendo en un activo en donde se está estabilizando cada vez más. Otros diciendo, no, estos siempre van a ser los ciclos y hasta que llegue el Bitcoin halving es ahí donde ya está cambiando. Hay, por todo lado van a encontrar personas más bajistas, otros lados personas más optimistas y alcistas siempre. Lo importante es estar comprando cuando realmente está económico. Algo también que habíamos mencionado es la gráfica logarítmica, personas diciendo que esto ya no es válido porque ahora rompió, pero rompió levemente por abajo y nuevamente en la vela semanal se encuentra todavía por arriba de los 30 mil. Pero también en el 2020 en pandemia rompió por debajo de la gráfica logarítmica el soporte y después se recuperó. O sea, fueron los mejores puntos de compra. Entonces eso para mí no invalida esta gráfica, simplemente no puede ser perfecta. A veces estamos por abajo, a veces estamos un poco más arriba. Pero la razón de que me gustaría acomodar un poco el portafolio después en la corrida, nuevamente, este no es el punto para, este es el punto en donde todavía hay miedo en el mercado, este es el punto en donde estamos subvaluados, hay capitulación. Aquí si acaso lo mejor que se puede hacer es acumular, comprar, ya sea Bitcoin, Ethereum, proyectos fundamentalmente fuertes. Para cada quien serán diferentes los fuertes. Layer 1, Layer 2, otros competidores de Ethereum, Polkadot, Cardano, lo que sea, cuando estemos en estos puntos, puesto que el precio es como un elástico y es muy probable que tengamos una corrida, puesto que ya llevamos mucho tiempo en bajada y lo podemos ver en los mercados alcistas anteriores. Cuando Bitcoin llegó a los 20 mil, fue un movimiento muy parabólico. Por eso una caída fue necesaria, pero después hubo una corrida. Y después también, bueno, eso sí, ya fue mucho tiempo después, tuvimos otra corrida en donde aquí también era válido acomodar el portafolio, no necesariamente tomar ganancias de todo, pero si alguien tiene miedo ahorita y está en pánico y considera que este mercado bajista va a ser igual al del 2018, durante tanto tiempo, retrocesos de un 90% en algunas, 80, que sí, algunas ya las están teniendo, algunas ya están con 80, 90%, algunas murieron como terra, algunas van a morir en este mercado bajista. Aquí es donde realmente se pone a prueba las fundamentales de muchas criptos y también de acciones. Ahorita que ha caído todo el mercado, se pone a prueba las fundamentales de muchas. Pero también se llega a puntos irracionales en donde vemos compañías que siguen teniendo buenos números, muy buenos números y tienen retrocesos muy fuertes. Por ejemplo, Tesla, también podemos verlo con PayPal, también podemos verlo inclusive con Tattooed Chef. O sea, para mí ya es irracional. ¿Y dónde es que se hace el dinero realmente? Bueno, aprovechando mercados bajistas, que no pasan mucho. Históricamente, personas que entran en los puntos más bajos del mercado bajista, o al menos están realizando Dollar Cost Averaging, o sea, ir metiendo dinero poco a poco, manejando el riesgo, no colocándolo de una vez, sino deep, caída, se coloca, caída, se coloca en proyectos fundamentalmente fuertes, son los que realmente aprovechan después una corrida. ¿Qué vamos a tener? Porque es progreso, es humanidad, tiende a la alza. Es ahí la irracionalidad donde uno dice, esto ya no tiene lógica que esté tan barato, no tiene lógica que caiga tanto un activo que si tiene buenas ventas, que tiene en general buenos números, siguen teniendo buena adquisición de clientes, etc. Ahí es donde uno realmente aprovecha, porque también pasa a la alza. Hay veces donde un proyecto no tiene todavía un buen sistema, no tiene un buen equipo de trabajo, no tiene productos listos, simplemente una buena proyección, y está completamente a la alza. Por ejemplo, como lo que pasó con AMC, en mi opinión, todas estas stocks de memes, también lo que pasa cada rato con cripto, proyectos que no tienen nada listo, pero a las personas les gusta tanto la promesa, que aunque esté completamente parabólico, igual lo siguen comprando. No queremos, o sea, hay irracionalidad para arriba y para abajo. Ahora que está para abajo, es donde uno aprovecha. ¿Puede haber otro deep? ¿Puede ser? No lo sé, pero ya aproveché estos para acumular acciones, puesto que el S&P 500 nuevamente está ahora en un 20%, se está recuperando, va a tener una corrida eventualmente, tiene siguientes puntos de miedo, o sea, puntos importantes. Aquí eventualmente puede hacer que genere el pico antes de regresar. Y para Bitcoin principalmente me importa cómo va dándose la línea promedio de 200 periodos, porque claramente ahora que está a la baja, eventualmente vamos a toparla si el precio empieza a continuar. Y si toca estos dos puntos inmediatamente, sería una doble resistencia, una doble confirmación, que igual se utiliza para arriba o para abajo. Pueden ser puntos de entrada, puede ser un punto para ir en corto, inclusive, si se quiere, obviamente, esto es más complejo, aquí estoy hablando rápidamente. Todo esto lo explico más a fondo, dentro de mi programa en ProPlan, ahí explico exactamente cómo realizar trading en largo o en corto. Pero digamos, estos puntos son puntos de resistencia. Aquí yo lo que voy a hacer es considerar qué altcoins de mi portafolio no tengo tanta fe en para sostener durante un mercado bajista, en donde después otra vez podemos lateralizar y durante toda esta etapa y podemos generar ahora un mínimo menor, también inclusive dependiendo de dónde se encuentre la línea promedio de 200 periodos semanal, puesto que esta línea por el momento va tendiendo a la alza, eventualmente se estabiliza y mientras Bitcoin, si tiene esta corrida, que es donde aprovecharía uno a tomar ganancias si quiere, eventualmente podemos bajar y si de alguna manera esta línea no se encuentra todavía cerca de esto, puede bajar aún más, otra vez los 25, otra vez los 24, que sería otra capitulación, otro punto de compra muy bueno con bastante volumen. Eso es un mercado bajista, el problema es que altcoins no realmente son como Bitcoin, si tienen retrocesos muchísimo más fuertes, si alguien quiere tomar ganancias, ese sería un buen punto. Ahora, este mercado se ha extendido más que los anteriores, va a ser exactamente igual el mercado bajista a los otros, tal vez no, porque nuevamente ya estamos completamente en puntos muy subvaluados, no fue como en el 2018, que cuando pasó esa capitulación, todavía estamos por la mitad de la gráfica logarítmica, definitivamente dando mucho campo para retroceder más. Esta vez, como ya ha pasado tanto tiempo, los soportes han subido aún más. Entonces, es muy difícil, o sea, aquí, quiero que sepan que primero no es asesoría financiera, y nadie tiene la verdad absoluta, es un manejo de probabilidades, pero si alguien está a largo plazo, haber comprado en estos puntos, excelente. Si alguien tiene miedo de un mercado bajista fuerte, no vender en estos puntos, sino esperar a la corrida que eventualmente vamos a tener para acomodar el portafolio, o si quiere tomar ganancias completamente, que yo no lo recomendaría, preferiría en ese caso simplemente acomodo, y después, en otro siguiente retroceso que vamos a tener también, porque siempre hay, acumular otra vez en lo que uno considera los mejores proyectos. Por el momento, la gráfica se ve bastante bien, nuevamente estamos otra vez por arriba de los 30 mil, si la vela semanal cierra completamente encima de los 30, sería muy bueno, sería alcista, temporalmente, no es para un mercado alcista, es temporalmente para recuperarnos, para ir a una corrida fuerte, también si vemos las velas, está generando mínimos mayores constantemente, teniendo más fuerza alcista en cuanto a acción del precio, todo esto se ve bien, y mucho va a estar relacionado a Nasdaq, al S&P 500 también, mientras estamos teniendo esta corrida, puesto que ya el mercado sabe cómo están las cosas en cuanto a recesión, sabe cómo está la inflación, sabe que ha venido disminuyendo, pero no fue lo suficiente, por eso tuvimos también una caída más, tocamos ahora sí un 30% en Nasdaq, y si resulta ser igual al antiguo mercado bajista, ese fue el fondo, si resulta ser algo más fuerte, como la recesión del 2008, en ese caso no hemos tocado el fondo, pero hay que preguntarse, ¿es esto peor que el 2008, o es esto peor que el dotcom bubble del 2000? Porque a veces también, hay personas que veo mencionando, dotcom bubble, o sea cuando pasó la burbuja del 2000, fue porque habían acciones por todo lado, hasta en Super Bowl, o sea habían hasta anuncios en Super Bowl, y si recuerdan, en este Super Bowl, si lo vieron, también habían anuncios de cripto, habían varios anuncios de cripto, entonces las personas, hay personas mencionando, esto ya es el dotcom bubble, de cripto, de cripto principalmente, pero el dotcom bubble, fue en la primer corrida, realmente hemos tenido, cuatro dotcom bubbles, en bitcoin, y en cripto, entonces, ¿por qué habría de ser esta, el dotcom bubble? solo porque hubieron anuncios en Super Bowl, es bueno también, que exista conocimiento de cripto, y a nivel masivo, pero para mí, la primera dotcom bubble, fue esta, retroceso del 90%, donde si, claramente, no existía un sistema, claro, de lo que era, pues, criptomonedas, y era muy riesgoso, de hecho, mucha gente que ha comprado bitcoin, desde el 2010, ya no lo tienen, porque en el siguiente mercado alcista, tenían que tomar ganancias, porque les daba miedo, ver si esto se iba a lograr o no, era un viejo oeste completamente, si vemos aquí, el dotcom bubble, si fue un retroceso, de un 83%, claro, después de eso, fue una subida enorme, quienes estuvieron comprando aquí, compañías de tecnología, fundamentalmente fuertes, la hicieron, y a veces uno piensa, uy, me hubiera gustado, estar en el dotcom bubble, para comprar ahí Amazon, para comprar ahí Apple, para comprar ahí compañías, que hoy en día, valen, pues, millones, o sea, en cuanto a capitalización del mercado, trillones incluso, entonces, también hay que ser consciente, que cuando estamos en estos puntos, durante un mercado bajista, es aquí donde se hace el dinero, esto es donde uno puede aprovechar, hay que tener estómago, para comprar, incluso bajar más, y tener buen manejo del riesgo, para que cuando tenemos otro dip, volver a comprar, y si se quiere tradear nuevamente, como lo he estado haciendo últimamente, puesto que considero, que vamos a estar en un rango, por una muy buena etapa, probablemente, en estas etapas, hasta los, inclusive podríamos llegar, hasta los 40 mil nuevamente, podríamos tener un mínimo menor, podríamos generar soporte, en esta línea promedio, podríamos, dependiendo de cómo se mueva, la siguiente corrida, la línea promedio, ya estaría igual, que el extremo anterior, todo depende, pero buenos puntos, son buenos puntos, también, considero que hay patrones, que pueden demostrarnos, que esto podría ser, similar, a lo que fue, el S&P 500, después del dot com bubble, donde generó, que lo mencioné, lo mencioné en el video anterior, un máximo, luego un máximo mayor, y luego un mínimo menor, para después, una recuperación, también, cuando analizo, la gráfica logarítmica, ya estos puntos, aunque podríamos ir en rango, ya estamos en los puntos, más económicos, entonces, no es necesariamente, que quiero tomar ganancias, también sería bueno, acumular, cuando retrocede, pero eso ya lo veremos, nuevamente, cuando estemos en estos puntos, les voy a ir comentando, obviamente, dentro de, de mi programa, en los grupos, siempre estoy avisando, que estoy comprando, que estoy vendiendo, completamente, en vivo, en las sesiones en vivo, también, en las comunidades, en discord, y en facebook, pero, aquí, al menos, voy a tenerlos al tanto, de cuál es mi plan, una vez que la acción del precio, nos demuestre, si hay posibilidades, de continuación, o no, por el momento, no se sabe, por el momento, esto fue un buen punto de compra, y eso estuvo bien, tengo una promoción, actualmente, en mi programa, ProPlan, Trading, paso a paso, e inversiones también, por los siguientes días, cupón, buy the dip, así que, si quieren aprovecharla, les dejo el enlace, abajo, recuerden dejarme un like, recuerden suscribirse, para que no se pierdan el siguiente, y les dejo aquí, otro video, que les pueda interesar, eso sería, chao, chao,